Están llevando adelante distintos sindicatos con el gobierno provincial. En este caso vamos a hablar de trabajadores y trabajadoras de la educación, que el próximo jueves estarán teniendo un congreso justamente para analizar lo que fue la última propuesta del Ejecutivo Provincial. Y estamos en este momento en comunicación con Gustavo Cifuentes, secretario adjunto de UNTER. Así que vamos a saludarlo. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches para ustedes y, bueno, para toda la audiencia del programa. Gustavo, ¿alguna primera impresión respecto de lo que fue la propuesta del viernes por parte del Ministerio de Educación respecto a lo salarial? Sí, una propuesta que tiene aspectos que son analizables. Primero que nada, termina siendo una propuesta salarial, que era lo que nosotros veníamos exigiendo. Entendíamos que los bonos que se venían dando en el marco de la paritaria, nosotros no los considerábamos como una oferta salarial. Por lo tanto, exigíamos que esa cifra, como también lo que se venía a ofrecer para cubrir lo del FONID, también se transforme en una propuesta salarial. Efectivamente, en esta última paritaria así fue. Y, bueno, si bien hay algunos pasos importantes que se dieron, avances importantes que se dieron en esta negociación y en esta discusión, todavía la propuesta sigue siendo cuestionada y sigue siendo insuficiente para el primer análisis que hacemos porque el impacto en sí de esta masa salarial genera algunos inconvenientes para el conjunto de la docencia, sobre todo teniendo en cuenta que ese porcentaje que se otorga como cifra fija desde que son los que eran los ex bonos, digamos, los montos que van de 100.000, 120.000 y 140.000, se otorgan de una manera lineal. Si bien son bonificables, esto provoca que se achate la pirámide salarial, lo que significa que no haya mucha diferencia entre un docente que recién se inicia y un compañero o compañera que tiene por lo menos 20 años de antigüedad. Esa es una dificultad muy importante porque es una discusión que en el ámbito de las asambleas, cuando analizamos las propuestas salariales, siempre genera observaciones de los compañeros y compañeras. Y, además, sigue siendo insuficiente porque esta propuesta es por agente y no por cargo, lo que significa que perjudica a aquellos compañeros y compañeras que tienen una doble función o un doble cargo porque no van a ver un aumento o no van a ver un incremento salarial en el segundo cargo. Esto genera desigualdad y también es cuestionable. Y, por último, que es lo más grave y que hace mucho ruido al conjunto de la docencia, es que si bien hay un avance importante del sueldo inicial que está cobrando un maestro o una maestra de grado que vendría a ser el cargo testigo, que se pasa de 340.000 a 500.000 pesos, la línea de la pobreza establece que hoy, para no ser pobre, tenemos que estar arriba de los 600.000 pesos. Entonces, entendemos que tiene que haber un esfuerzo mayor por parte del gobierno provincial. En esta semana van a ser las asambleas, hay algunas que ya comenzaron en el día de hoy, pero la mayoría se van a concretar entre el martes y el miércoles. Y, bueno, veremos qué aspectos los compañeros y compañeras demarcan y qué observan los compañeros y compañeras de esta propuesta en un contexto que realmente es complicado, ¿no? Porque no podemos escapar al análisis de que hay una realidad económica que afecta terriblemente al bolsillo de los compañeros y de las compañeras, lo que nos marca una necesidad básica de que los compañeros y las compañeras quieren tener plata en el bolsillo y esto es un paliativo y esto vendría, de alguna manera, esta oferta salarial vendría a contemplar esa necesidad. Pero, bueno, eso es la primera observación que nosotros hacemos a modo general. Quienes tienen la última palabra son los compañeros y las compañeras en las asambleas. Gustavo, en el último acta paritaria que se firmó, hay algo que llamó la atención a un sector y tiene que ver con esto del pedido de lo que se entrega a los subsidios a, por ejemplo, escuelas de gestión privadas o privadas, teniendo en cuenta esto en el contexto que vos muy bien estás describiendo, que esto también impactaría en un sector de trabajadores y trabajadoras. Sí, es una discusión que nos dimos en el último congreso. Es un mandato que salió del último congreso de nuestra organización. Nosotros entendemos que, en realidad, este pedido hace más hincapié en los subsidios que apuntan a sostener la educación privada en sí, nada más, y no tanto por las escuelas de gestión social o las que son administradas que son públicas de gestión social. Nosotros claramente esa diferenciación la entendemos, sabemos, de hecho tenemos muchos compañeros y compañeras en escuelas como, por ejemplo, el Paulo VI, que son escuelas de gestión social, pero son públicas y que albergan a muchos compañeros y compañeras. Nosotros sin duda que por eso no vamos, sí vamos por el financiamiento que se hace, que se destina, mejor dicho, a las escuelas privadas para sostenerlas completamente y que esos fondos históricamente nosotros desde la organización, por lo menos lo hemos cuestionado y entendemos de que hoy hay otras prioridades y que se tiene, las prioridades tienen que ser apuntaladas y destinadas a sostener la educación pública en general. Gustavo, respecto del anuncio que hizo hoy el gobierno en relación al sector de estatales, ¿les alcanza también al sector docente este pago de un bono el día miércoles 27? Entendemos que no, es una noticia reciente, nosotros no hemos tenido comunicación con nadie del Ministerio de Educación y del gobierno para ver los alcances de la misma, pero por lo que ha anunciado el gobierno provincial y lo que ha salido a través de los medios de comunicación, entendemos que es una respuesta a las demandas que hizo una parte del sector de estatales en la función pública y viene a dar respuesta a ese sector, pero obviamente que nosotros entendemos que no debería haber una discriminación, no debería el gobierno tener privilegio o destinar privilegio para ningún sector, o sea, creo que todas las discusiones que se dieron, se dieron en los ámbitos que corresponde, con una exigencia y las necesidades están a la vista y creo que esas necesidades son de toda la clase trabajadora. Así que esperemos que si va a haber una oferta o va a haber un fondo del presupuesto para solventar esta última parte del mes, tiene que ser para todos y para todas, nosotros eso lo estamos evaluando y seguramente como Consejo Directivo, más allá de lo que se discuta en la Asamblea y las definiciones que se tomen en el Congreso, lo estaremos exigiendo también para nuestro sector porque, insisto, acá no tiene que haber trabajadores de primera ni trabajadores de segunda, creo que las necesidades las tenemos todos y todas. Gustavo, en el mandato del Congreso pasado también se había previsto la posibilidad de un paro si no había convocatoria justamente a una nueva negociación paritaria o si la oferta no estaba a la altura de las circunstancias de lo que estaban pidiendo. En el caso del jueves, ¿esto va a ser tenido en cuenta también en este análisis? Sí, el mandato del Congreso de Jacoba se definió que en el caso de no haber una convocatoria paritaria implementaríamos dos días o dos jornadas de medida de fuerza con paro, pero quedaba sin efecto si el Gobierno o el Ministerio de Educación llevaba a cabo esa convocatoria, por lo tanto esa medida de fuerza de 48 horas quedó suspendida, quedó sin efecto, pero nosotros el día jueves tenemos de nuevo la posibilidad de discutir de qué manera seguir, qué caminos tomar frente a esta última propuesta salarial. Muy bien, Gustavo, te agradecemos por estos minutos y seguramente restableceremos el contacto en caso de que haya definiciones el día jueves. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la comunicación. Muchas gracias. Bueno, allí escuchando a Gustavo Sinfuente, secretario adjunto de UNTER, ante este contexto previo a lo que va a ser el Congreso del día jueves, donde se analizará esta oferta que realizó el Ministerio de Educación, el gobierno provincial, el día viernes pasado, que están diciendo insuficiente. Ante el contexto, obviamente, como decíamos, decíamos que el gobernador mencionó que ningún trabajador o trabajadora va a cobrar menos de 500 mil pesos, pero estamos hablando de una canasta básica de casi 700 mil. Exacto. Y es lo que explicaba recién y las diferencias en los distintos sectores dentro de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Exactamente. Hay asambleas que se van a realizar en estos días en las 18 seccionales que tiene la UNTER y luego en el Congreso cada seccional irá con un mandato para ponerlo en discusión en ese Congreso que se va a hacer en el Valle Medio en Chuele, Chuele, el próximo jueves. Y otro dato que dejó este diálogo que manteníamos con el secretario adjunto de UNTER, Río Negro, es que van a pedir que el bono, en caso de que se concrete para el sector de estatales, también incluya al sector docente. No fueron notificados al respecto, pero van a exigirlo de todas maneras. Así que otro tema que también seguramente será confirmado en las próximas horas con alguna presentación formal, según lo adelantaba recién Gustavo Cifuentes. Estaremos atentos y atentas a ver qué sucede en los próximos días. Llegó el momento de realizar un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. Gracias por ver el video.